¡Música! Buenos días a todas y todos. Como sabéis, este año nos hemos lanzado desde la Concejalía de Igualdad, el Consejo por la Igualdad de Género Municipal, al lema Todas las mujeres, todos los derechos para el 8 de marzo. Y nuestra programación ha estado basada un poco en que todas las actividades recogieran un poco la diversidad que queríamos plantear a nivel municipal de incluir a todas las mujeres migrantes con discapacidad, etc., dentro de este Consejo por la Igualdad, dentro de la programación y dentro de todas las actividades que se vayan a realizar. Es un poco una… queremos lanzarlo para que se visibilice no solo la diversidad, la pluralidad y de que todas las mujeres tienen voces, tienen un discurso y tienen una manera de ver y de vivir en este mundo. Entonces, como para lanzar esta primera actividad, dentro de la programación del 8 de marzo, tenemos la alegría o el placer de presentar la exposición fotográfica itinerante Yo, mujer, tú cómplice, ellas luchadoras, que empieza mañana, 3 de marzo, que se hará la inauguración a las 12, en el hall de la Casa de la Cultura. Esta exposición estará del 3 al 22 de marzo, como ya digo, y es una exposición que viene con plena inclusión de la comunidad valenciana y en la que van a participar APADIS. Y vamos a contar con mujeres también de APADIS, ¿no?, para hacer estas visitas guiadas y van a presentar un poco esta exposición. Como ya digo, esta exposición itinerante es de fotografías de mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo, y estas mujeres vienen representando algunas de las grandes mujeres que han conseguido hitos importantes en la historia. El objetivo principal es visibilizar la lucha diaria de las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo en su promoción de ciudadanía. Y dentro de este objetivo que queremos lanzar, estas mujeres serán también las protagonistas dentro de la exposición y también como guías. Estas guías, que ahora os hablarán ellas también, se pueden concertar a través del correo agenteigualdad.es, para la gente que quiera que estas mujeres hagan esa visita guiada. Así que, sin más, le voy a dar paso a Juanjo Sánchez, que es el director de la Residencia de APADIS, para que nos hable un poco más sobre todo esto. Bueno, pues, buenos días. Comentar que para APADIS, por ejemplo, esto es una cosa bastante importante y de lo que estamos muy contentos de que suceda aquí en Villenas, porque nos va a dar la oportunidad de hacer visible a las mujeres con discapacidad intelectual que viven con nosotros. Y para nosotros esto es tan importante porque refleje y se dé a conocer la doble discriminación que tienen estas mujeres y, aparte, que se visibilice las capacidades que tienen. Nos va a ayudar y nos da la oportunidad de mostrar las capacidades de las mujeres con discapacidad intelectual que pueden brindar a la sociedad. Entonces, nosotros muy contentos por colaborar tanto con Plena Inclusión como con la Concejalía de Igualdad, que enseguida que estuvieron, fueran conocedoras de esto, apoyaron y quisieron que viniese aquí a Villena. Y nada, pues, esperar a invitar a todos y a todas que visitéis la exposición y que veáis los capaces que son nuestras mujeres. Ahora, tanto Lidia como Laura van a comentar un poco más en detalle todo lo que supone esta exposición y cómo lo han trabajado. Muchas gracias. Bueno, pues, hola, buenos días. Como ya ha dicho Alba, la exposición se llama Yo, mujer, tu cómplice. Ella es luchadora y se trata de una exposición de fotos itinerantes que pretende recorrer tanto lugares públicos como privados de la Comunidad Valenciana. Costa de 14 fotografías en las que aparecen mujeres con discapacidad intelectual representando a grandes mujeres que a lo largo de la historia han luchado por sus derechos o han realizado alguna acción que ha producido cambio en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. La exposición está financiada por la Consejería de la Igualdad y Políticas Inclusivas con la colaboración de Plena Inclusión Extremadura. Plena Inclusión es la organización que a nivel nacional representa y lucha por todos los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Está constituida por 17 federaciones autonómicas, Ceuta y Melilla y unas nueve asociaciones. La exposición nace un poco con la necesidad de dar visibilidad a las mujeres con discapacidad intelectual como ciudadanas de pleno derecho y, en concreto, a las mujeres más mayores. Con ello se pretende, sobre todo, mejorar su imagen social desde una visión más positiva y empoderante. El objetivo principal, como ya bien ha dicho Alba, es concienciar y sensibilizar a la población sobre la reivindicación de derechos que realizan en su día a día las mujeres con discapacidad intelectual con el objetivo de tener una plena inclusión en la sociedad. Ya que, además, por el hecho de ser mujeres con discapacidad intelectual y, sobre todo, en proceso de envejecimiento, eso marca un poco una trayectoria de múltiple discriminación, lo que conlleva a que vayan apareciendo barreras tanto en el acceso a la comunicación, al empleo, a la salud, que no favorecen las mismas condiciones que ante cualquier persona o ciudadano. Un poco se reivindica todo eso y, por ello, tanto la inauguración de mañana como las visitas que se pueden concertar, guiadas, van a ser realizadas por mujeres de nuestra entidad. En este caso participan dos mujeres de residencia, dos mujeres del Centro Ocupacional de Apadi y una chica también del Colegio de Educación Especial de Apadi. Y ahora le voy a dar paso a Laura, que nos va a explicar un poco cómo hemos trabajado todo esto. Hola, buenos días. En la resi hemos trabajado, hemos tenido reuniones con los del cole y los de la residencia y los del ocupacional. Hemos explicado en fin de la exposición, hacer visibilidad con las mujeres con discapacidad. Hemos buscado información en internet. Hemos reunido con las compañeras del Centro Ocupacional y del Colegio de Apadi para ensayar las visitas guiadas. En nuestro tiempo libre hemos leído y ensayado. Y ya está. Te doy la palabra a Alba. Pues nada, yo un poco terminar con que, bueno, esta actividad es un ejemplo más de que la transversalidad en género puede estar en todos los espacios, en todos los ámbitos que podemos luchar, podemos vindicar, podemos lanzar multitud de acciones, de propuestas, con todos los colectivos, con todas las entidades que forman el tejido asociativo de Villena. Y esto es un ejemplo de triunfo, de colaboración y de luchar todos con un mismo objetivo. Así que muchas gracias a Apavis por estar hoy aquí. A vosotros. Las visitas guiadas que se están completando con algunos colegios de Villena van a ser por la mañana. Van a ir aproximadamente de 10 a 1 o así. La inauguración que es mañana, así que es a las 12 del mediodía. Y bueno, vamos a tener una guía estupenda. Así que yo recomiendo a todos también que vayáis. Sobre todo también por ver y por cambiar un poco el contexto que se tiene a nivel general, a nivel social, de la discapacidad intelectual. Que va a ser un poco erróneo y todos no tenemos capacidad de limitaciones. Muchas veces nos pueden sorprender. Como en la exposición, nuestras mujeres también son capaces de conseguir todo lo que se proponga. Seguir con trabajo y con los apoyos adecuados. Todo se puede trabajar y lograr. Hasta el 23. Sí que hemos tenido ya un aluvión de correos. Estamos ahora mismo intentando cuadrar porque hay overbooking. La gente ya no se lo quiere perder y se ha lanzado a mandarnos los correos. Por lo que si hay alguien que quiere, que lo mande ya porque estamos cuadrando. Porque probablemente ya lo tengamos casi todo cerrado. La lectura fácil no solo sirve para las personas con discapacidad, sino también para niños, ancianos, inmigrantes y personas a las que... A las que la comprensión, digamos, suponga algo de... Suponga un hándicap. Entonces, un niño perfectamente desde cuatro o cinco años en adelante podrá entender lo que estamos contando. Vale, pues gracias.